La gran alegría de ver esta ola mayor llena, de ver el número de ingresantes a la Facultad de Ciencias Humanas y la deuda y el compromiso de trabajo para que ingresen quienes aún no pueden acceder a la universidad pública. Esa es, creo que se va acentuando cada vez más, esa doble sensación. Pero esa doble sensación tiene, que parece antagónica, tiene una posibilidad de síntesis. Esto es que los mismos que ingresan y quienes estamos acá tenemos que seguir trabajando para que todos puedan ingresar. Si bien las inscripciones no han finalizado, ¿cómo va el número de interesados en las carreras que propone la Facultad? El número de ingresantes en este momento está en los mismos niveles y quizás con una tendencia un poquito más elevada en los mismos niveles del año pasado. O sea que estamos manteniendo entre los 1.500 y 1.700 aspirantes inscriptos. Eso en cuanto a números. Tenemos también una carrera nueva que acentúa este compromiso del que estábamos hablando. La carrera de trabajo social, que con el compromiso de toda la universidad y de la Secretaría de Políticas Universitarias se pudo concretar este año. Así que bueno, ya tendremos un momento especial para estar con estos ingresantes a esta carrera que también tiene esa doble condición de ser carrera nueva y de no ser nueva. Porque como ya hemos recordado, esta carrera estuvo en esta universidad, estuvo en esta facultad. Fue suspendida su matrícula en tiempos de la dictadura y bueno, pudimos concretar esto que por una parte es una reivindicación, pero por otro lado teníamos clara conciencia de la necesidad social de esta carrera en esta región. Bueno, en este año ya está concretándose también la inscripción del profesor de Lengua y Literatura en General Cabrera, se está preparando también ya con un convenio firmado la carrera de enfermería en la localidad de La Bulalle. Así que bueno, también esa es una expectativa importante, pero refleja esto que hablábamos hace un momento de generar más oportunidades de acceso, de permanencia y de graduación y en este caso particular en dos carreras que son de alta necesidad social. O sea, está claramente establecido la necesidad de profesores formados en las áreas de Lengua y Literatura y de Matemática, porque también en otra localidad se está trabajando con el profesor de Matemática, o sea, la necesidad imperiosa de profesores en estas áreas formados en el área de la región del sur de Córdoba. Entonces, esto también tenemos expectativa de que enriquezca nuestros intercambios con la región, pero que a la vez atienda a un problema, a una necesidad educativa importante de la región. Y algo con las mismas características y con el mismo sentido está la instalación de la profesionalización de enfermería y la carrera en sí en La Bulalle. Esta carrera de enfermería en La Bulalle también está respondiendo a una necesidad imperiosa en el campo de la salud, que es la formación de enfermeros profesionales. O sea, las estadísticas en el país nos están hablando claramente de esa necesidad concreta.